No soy una mujer, pero lucho contra la patriarca. No soy una estudiante, pero lucharé para que puedas estudiar sin que te falte. No soy un trabajador, pero lucharé para que tus condiciones laborales sean dignas. No quiero un Estado, pero lucharé para que puedas tener una nueva Constitución. No soy un anarquista, pero lucharé para que puedas obtener una nueva Constitución. No soy homosexual, no soy transgenre, no soy intersexual. Pero lucharé para que puedas obtener los mismos derechos. Tengo una estrella, pero voy a pedir para que puedas obtener una estrella. Quiero que me organizes, pero lucharé para que tus servicios públicos. Quiero que puedas obtener tus servicios públicos. ¿Quién es? No soy un hombre. Pero si te encuentras conmigo, te encontrarás en mi lado. ¡No soy un hombre! Gracias.